Hola a todos, mi nombre es María López Ortiz Marciá y os voy a explicar la lección 4 del módulo 1 titulada preparación de disoluciones parte 1. El resultado de aprendizaje de este tema es que aprendáis a preparar disoluciones de reactivos de concentración específica. El tema lo dividió en tres partes, el primero solubilidad, el segundo medida de volumen y el tercero medida de masa. La solubilidad es la dispersión del soluto en el disolvente. Esta dispersión supone cambios tanto en la energía como en el pH de la disolución resultante. Existen diferentes tipos de soluciones. En la solución diluida el soluto se encuentra totalmente disuelto en el disolvente. En la solución saturada el soluto sigue estando disuelto en el disolvente, pero ambos se encuentran en concentraciones o porcentajes similares. Por último, en la solución sobresaturada el soluto se encuentra en mayor porcentaje que el disolvente y lo veremos precipitado en la base del vaso de precipitados. La medida de volúmenes, como ya he comentado en otros temas, puede realizarse con diferentes utensilios en función de la precisión y exactitud deseadas. Existe material no cuantitativo, como puede ser el vaso precipitado de Gerlenmeyer, que únicamente lo utilizaremos para preparar soluciones. Tenemos material cuantitativo de baja precisión, que este lo utilizaremos mucho en los laboratorios de investigación, donde tenemos la probeta, la pipeta pastel y el falcón. El falcón son unos tubos con una graduación y una tapa. Por último, tenemos material cuantitativo de alta precisión, donde encontramos la pipeta automática, que ya he explicado en un tema anterior, la bureta o el matraz aforado. Tenemos que tener en cuenta que para estos materiales, para realizar una lectura correcta, es necesario que los ojos del observador estén a la misma altura que el menisco del líquido. La medida de la masa en un laboratorio se realiza generalmente con una balanza analítica. Estas balanzas se caracterizan por su exactitud, precisión y sensibilidad, y tienen una capacidad de 120 a 200 gramos. Si quisiéramos realizar mayores pesadas, habría que utilizar una balanza convencional. Estas balanzas no se encuentran en cualquier punto del laboratorio, sino que se encuentran en zonas que tengan pocas hidraciones, una temperatura y humedad constantes y sin corrientes de aire. Ahora, para realizar la pesada, os voy a explicar el material que necesitaríamos. En principio, necesitamos un recipiente de pesada de peso inferior a lo que se desee pesar. En la fotografía se ha puesto un recipiente de plástico, pero podría ser también útil papel de plata. Y por último, también necesitaríamos una espátula que nos permitiría el traslado del material de pesada. Para realizar la milla de masa, lo primero que hay que hacer es encender la balanza analítica y nivelarla. La nivelación se realiza con unas gotas de agua que hay en el margen izquierdo. Una vez encendida, habría que colocar el recipiente de pesada, en este caso es papel de plata, que como veis ya pesa, aunque pese muy poquito, ya pesa algo, en concreto 383 miligramos. Por lo tanto, el siguiente paso sería tarar la balanza, con la tecla tare del inglés. Y por último, sería realizar el pesado, con ayuda de la espátula, colocando la masa pesada en el centro de la balanza. Esto ha sido todo, espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en la próxima lección.